Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a Savitri Creaciones. En esta oportunidad vamos a crear este portavasos, así que te invito a quedarte hasta el final del vídeo para que aprendas a hacer el tuyo. Y como siempre nos va a estar acompañando esta hermosura. Iniciemos. Bueno, lo primero que harás será colocar la cuerda más pequeña, la de 25 centímetros y lo vas a pinar. Yo voy a utilizar estos pequeños alfileres. Bueno, creo que voy a agregar otro alfiler a cada lado para que la cuerda quede más fija. Aquí ya los puedes ver. Enseguida vas a tomar una de las cuerdas de 1.60 centímetros y las vas a atar con un nudo alondra. Este nudo para las que ya lo conocen es un nudo sumamente sencillo, para las que no, es este. Ahora voy a tomar una cuerda rosada y vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, aquí ya tenemos nuestros dos primeros nudos y la idea es que los vas a ir intercalando. Entonces uno amarillo, uno rosa, amarillo, rosa. Y así hasta colocar cada una de las cuerdas que en total son 10. Ahora lo que vamos a hacer será tomar la cuerda de 1.60 centímetros y también la vamos a pinar o le vamos a colocar un alfiler. Y a continuación lo que vamos a hacer será que con estas cuerdas, con las 10 cuerdas, vamos a envolver esta otra. Antes de iniciar voy a colocar otros alfileres por acá para que la cuerda quede más fija y el trabajo se nos facilite. Bueno, entonces como les venía diciendo, la idea es que vamos a tomar la cuerda amarilla de 1.60, la horizontal, y vamos a empezar a realizar nudos festones dobles. Entonces vamos con esta primera cuerda y vamos a realizar lo siguiente. Música Listo, y una vez que tienes este primer nudo, vas a pasar a la siguiente cuerda y vas a hacer exactamente lo mismo. Vamos a repetirlo. Música Bueno, ahora tú vas a avanzar, vas a realizar esto con cada una del resto de las cuerdas. Música Avanza hasta que llegues al final. Música Aquí yo ya completé mi primera fila y lo que voy a hacer será devolver esta cuerda o seguir tejiendo sobre esta misma cuerda. Música Así que vamos a hacerlo. El tipo de nudo que haremos será el mismo a lo largo de todo el tejido. Es el nudo festón doble que acabamos de hacer. Solo que aquí ya va como hacia el otro lado. Te dejo que observes. Música Listo. Aquí ya pasamos de la primera cuerda. Ahora repetimos con la siguiente. Música Espero que estés viendo bien, que puedas observar cómo se hace. Música Listo. Y aquí ya tenemos el segundo nudo. Entonces igualmente la idea es avanzar hasta realizarlo con todas y cada una de las cuerdas. Música Hay otra manera que también es más práctica de realizarlo. Es esta. Música Pues ya de esta forma se hace, se realiza cuando ya le vas cogiendo como el tiro o la práctica. Música Pues algo parecido, pero pues como te das cuenta puede que te rinda mucho más. Música Listo. Te quería mostrar eso. Ahora sí avancemos hasta realizar esta fila. Listo. Una vez que la tengas finalizada, igualmente vas a tomar la cuerda guía amarilla. Y nuevamente vas a realizar el mismo tejido, el mismo patrón, hasta llegar al otro lado. Música Vamos a realizar dos cuerdas para que lo observes nuevamente y proseguimos. Música Bueno, ahora sí avanza hasta llegar al otro lado. Música Y te devuelves y así sucesivamente. Música Entonces aquí ya llegué. Lo que voy a hacer es retornar realizando pues el mismo tejido que hice en la segunda fila para la parte del retorno. Y avanzo, 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 avanzo hasta completar en total 11 filas. Aquí ya tenemos las 11 filas. Así que bueno, vamos a avanzar con la parte de las mechas. Yo voy a dejar las mechitas aproximadamente como de 2 o 3 centímetros. Así que bueno, voy a proceder a cortarlas. Pero antes te quería mostrar cómo vamos a trabajar las mechas de la parte superior. Entonces voy a retirar estos alfileres y ya en un momento te muestro. Música Bueno, aquí básicamente lo que vas a hacer es que vas a tirar, a jalar esta cuerda y vamos a liberar estos nudos que habíamos hecho inicialmente y los vas a desbaratar. Música Bueno, ahí tú los organizas y ya cuando estén bien organizados, igualmente procedes a cortar. Entonces lo que yo voy a hacer será justamente eso. Voy a cortar y ya nos vemos en un rato. Música Bueno, aquí yo ya corté las mechitas y lo último sería peinarlas para que queden de esta manera. Así que vamos a peinar este lado. Muy probablemente tengas que volver como a emparejar después de que las peines porque tienden como a desnivelarse un poco, pero bueno, eso es ya sumamente sencillo de hacer. Y listo. Y con las dos cuerdas que nos han quedado acá, estas serán cuerdas guías, lo que vas a hacer es que vas a agregar un poco de pegante por el reverso y las vas a asegurar, esta también. Así que voy a proceder y las voy a asegurar. Bueno, y así habremos terminado nuestro portavasos. Recuerda dejar un me gusta, compartir y comentar si fue de tu agrado, así me estás ayudando, me estás apoyando bastante. Por otra parte, haz clic en suscribirme y recuerda activar la campana de notificaciones, así YouTube te avisa cuando subo próximos videos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video y te deseo que estés muy bien. Gracias. Gracias.